Este sábado 19 de junio no puedes salir de casa sin antes conocer las predicciones que Moni Vidente tiene para tu signo del Zodíaco. La astróloga más reconocida trae lo que le deparan los astros a tu horóscopo en salud, dinero y amor, para que puedas tomar las mejores decisiones. Enfrentarás nuevos retos y tendrás oportunidades que no puedes dejar pasar. No esperes más y descubre el plan que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y empieza el día con el pie derecho, llenándote de energía y buena fortuna. Estas son las predicciones para este sábado. Aries. Estás por los huesecitos de alguien, ilusionada a Aries, y él no parece darse cuenta. De hecho esto sucede porque a diario le tratas con indiferencia o incluso con una actitud un poco despectiva. Hasta ahora tu objetivo era, precisamente, que no pensara que te gustaba, pero hoy, con horas libres por delante, desearías que estuviera contigo o que te propusiera salir a dar una vuelta. No lo has contado ni a tu mejor amiga y no quieres recurrir a ella para hablarle y encontrar un camino para quedar con él. No te queda hoy más que armarte de valor y llamarle Aries. Si no quieres decírselo tan abiertamente, busca una excusa creíble, proponle que te acompañe a alguna parte o háblale de cosas que hagáis en común a diario y que os interesen a ambos. Suele dar buen resultado. Tauro. Hoy no te sientes muy entusiasmada con el fin de semana, Tauro. Es probable que hubieras preferido seguir con tu vida normal de diario. Pero hoy te espera una buena sorpresa que te hará cambiar de idea. Puedes recibir una llamada que te proponga una cita o una salida. Si esto sucede, estarás tentada de dejarlo correr, de dar alguna excusa y quedarte en casa. Es lo último que tienes que hacer, Tauro, has de aceptar. Si te proponen hoy un plan, inmediatamente piensa en renovar tu peinado, acudir a un centro de estética, comprar los útiles de maquillaje que te faltan y pruébate todo el armario o cómprate alguna prenda nueva que te haga ilusión. Haz precisamente lo que dejas de hacer a diario. No te arrepentirás de ello. Te cambiará el chip y tu humor mejorará espectacularmente. Géminis. Hemos pasado ya la mitad del mes de junio y hoy te has dado cuenta de que tus cuentas no cuadran como deberían, Géminis. Precisamente ahora que llega el fin de semana ves que no podrás hacer todo lo que habías planeado a diario, compras, salidas. Es lo que tienen las tarjetas, que a veces no nos damos cuenta de que nos salimos del presupuesto. Cambia los planes de hoy por otros más sencillos pero igualmente divertidos. Busca amigos que quieran compartirlos, que los encontrarás porque vas a ofrecer diversión a buen precio y además lo pasarás en grande, imaginativa Géminis, tal vez mejor que con los planes iniciales. Y tu economía se compensará. Llegarás a fin de mes sin tener que tirar de tus ahorros. Acostúmbrate a revisar tu presupuesto a diario y te ahorrarás berrinches. Cáncer. Hoy tienes ante ti un día fantástico, sentimental cáncer, en el que podrás disfrutar de la compañía de las personas que más aprecias y también con las que más te gusta compartir el tiempo a diario. En el aspecto amoroso, esta persona a la que has estado tirando los trastos disimuladamente a diario desde hace tiempo, al final ha sucumbido, pero ahora parece que eres tú quien está poco receptiva a sus muestras de cariño o afecto. Es como si hubieses cogido miedo al compromiso, temerosa cáncer. No existe tal compromiso. Solo es una cuestión de empezar a conocerse. Déjate querer, valora lo que tienen que ofrecerte y no te muestres a diario tan sosa, sobre todo porque le dejarás desconcertado. Esta no es tu forma de ser, no des otra imagen que no te corresponde. Leo. Los sábados, desde hace algún tiempo, no son lo tuyo, exigente Leo. O tal vez sí que lo sean pero no los vives con la ilusión que mostrabas antes. Quizá tu sistema de vida ha cambiado en las últimas semanas y ahora añoras la libertad de la que disfrutabas a diario. Pero este sábado va a ser glorioso y te puede hacer cambiar la perspectiva por completo. No va a ser un día fácil, sino de aquellos complicados, con horas que cuestan de pasar, pero podrás concretar un tema súper importante para ti, quizá cerrar un trato, hacer un negocio o realizar una venta espectacular. O quizá te propongan una cita que esperabas a diario. Te va a dar la vuelta al mal humor, Leo. Hoy, sobre todo no te agobies, que el trabajo duro siempre tiene su recompensa y la tuya es espectacular. Virgo. Empieza el fin de semana, Virgo, pero a veces las cosas no son tan idílicas como las habíamos imaginado. Has hecho planes a diario durante toda la semana pero no parece que se vayan a cumplir, por lo menos en su totalidad. ¿Sabes que a veces es mejor dejarlo todo en manos de la improvisación? Por lo menos te llevarás, no te disgustarás y no te sentirás frustrada. Además, ¿quién dice que lo improvisado no puede ser mejor que lo planificado? Hoy será uno de esos días, ve sobre la marcha, sigue lo que te dicte tu intuición, Virgo. Procura a diario no ser tan impulsiva y no te amargues porque no puedes hacer lo que habías previsto. Adáptate con rapidez a las circunstancias, intenta ser feliz y valora todo lo positivo que te brindará el día. Libra. Es probable que durante la semana hayas proyectado a diario el fin de Libra pero puedes recibir hoy alguna propuesta inesperada de esas que quitan el hipo. Sin embargo, también significará una renuncia a algún tema, una salida con la familia, una cena con la pareja, un fin de semana romántico o eso que tenías previsto y que te hacía ilusión pero que puedes dejarlo para la semana próxima. Si te surge una oportunidad de trabajo hoy, no la rechaces, emprendedora Libra. Es buena y tiene futuro. Pero es cierto que tendrás que lidiar con los que dejas en la cuneta. Explícalas bien porque tenéis que cancelar los planes e intenta que nadie se enfade demasiado. Tienes un buen discurso, si a diario te sirve para la vida profesional, prueba con el entorno familiar. Déjales contentos. Scorpio. Estás hoy en plena forma física, Scorpio, pero con algún asuntillo en la mente que te lleva a maltraer y que te puede aguar el sábado como quizá te ha amargado a diario el resto de la semana. No paras de darle vueltas porque se trata de algo a lo que tendrás que enfrentarte el lunes. Sabes lo que tienes que hacer pero también eres consciente de que esto te puede provocar perder la relación que mantienes a diario con una persona que aprecias, sufridora Scorpio. No pienses más en ello durante el día de hoy y actúa con honestidad. Si esa persona no comprende que estás cumpliendo con tu deber, no te culpes por ello. Este mal rato se verá compensado dentro de un tiempo y las aguas volverán a su cauce. No tenías otra opción, asúmelo. Sagitario. El día hoy empezará maravillosamente, Sagitario, pero podría torcerse por un comentario desafortunado o por una diferencia de opinión sobre dónde ir con la familia o con la pareja, incluso con los amigos. Es lo que tienen los días festivos, a veces resultan ser un arma de doble filo. A diario, durante la semana no tienes demasiado tiempo para los tuyos y los días pasan rápidos, pero cuando hay muchas horas libres por delante, para estar juntos, ahí es donde empiezan a salir las diferencias. Hace un tiempo, durante el confinamiento, esto pasaba a diario y sigue pasando ahora en días festivos, puentes y vacaciones. La convivencia a diario es complicada. Esto es normal, pasa hasta en las mejores familias, pero tienes que procurar que los roces no vayan a más. Hoy frénalos y, si es necesario, cede. Te sentirás mejor. Capricornio. En general eres una persona desprendida, generosa Capricornio, pero pecas a diario de despistada y no te das cuenta cuando alguien cerca de ti necesita ayuda, material o de otro tipo. Hoy una persona que conoces muy bien, alguien de confianza, puede estar en un apuro, pero no te lo va a decir porque no es plato de buen gusto recurrir a los amigos cuando las cosas no funcionan o incluso puede que a diario. Haz un esfuerzo para averiguar quién es y dale lo que está necesitando. Si se lo ofreces lo rechazará, por eso tienes que tomar la iniciativa y sacarla del problema sin que pueda negarse imaginativa Capricornio. Eres muy capaz de hacerlo. Tal vez en el futuro seas tú quien necesite algún tipo de ayuda y agradecerás que te tiendan una mano. Hoy por ti, mañana por mí. Acuario. Te vendrá hoy muy bien una salida relajante con tu pareja, si la tienes, Acuario, o con los amigos de carácter más tranquilo, tal vez con alguien a quien besa diario. También puedes optar por planes caseros o mistos, una salida a la playa o piscina y luego una comida que te apetezca con personas agradables, cenitas con velas, incluso pelis o series y palomitas. Aunque parezca un poco soso, es un gran plan. Recuerda hoy que no por salir mucho te diviertes más, incansable Acuario. Estás en un momento en que necesitas acumular más energía para afrontar a diario la semana de trabajo que te llegará. Además, según con quien compartas esos días de tranquilidad, puede surgir un amor de esos que están solapados pero que cuando se destapan son de los más apasionados. Piscis. No te sientes hoy a esperar que te lo traigan todo hecho, piscis. Esto no funciona así. Quien algo quiere, algo le cuesta y tiene que esforzarse a diario. Lo más recomendable cuando se quiere algo es poner toda la carne en el asador. Con esta actitud estás ayudando al destino a que lo que estás deseando se cumpla. Este fin de semana piensa bien en tu situación, sobre todo en el aspecto laboral y te darás cuenta de que si no tienes más es porque te has conformado. Hoy mismo traza tus planes para el lunes, voluntarios a piscis. Te conviene mucho tener a diario las cosas claras y los discursos previstos. No te gusta mucho tener que improvisar y será mejor prepararlo. Pero disfruta también del descanso, te irá bien para afrontar lo que viene.